hola amigos amigas qué tal estáis vamos a tener hoy una cremita tengo que decir que como veis en el título bioderm son de las marcas que estoy probando así en estos formatos que me dan para varios días que mejor resultados están me están dando mejores sensaciones en la piel de los que más me gustan la verdad es que bioderm va a ser una de las marcas que me voy a plantear comprar un frasco grande en cuanto termine las cremitas que estoy usando además lo bueno que tienen es que he visto que por distintas web hay lotes lotes en los que vienen que si crema limpiador tal ser un vienen varias cositas juntas y eso es muy interesante para la piel en este caso como veis en el título es el agua sur ever plum y lo he estado probando durante varios días en este formato de 5 mililitros lo bueno que tienen los que no son sólo sobrecitos sino estos tubitos y es que tiene bastante para probarlo 34 días a lo sumo no y me gusta me gusta porque es una crema ahora veremos sus efectos y los que nos cuentan de ella que sobre todo noto que es una crema muy refrescante para el rostro además se absorbe súper rápido y tienes es que lo notas notas la elasticidad en la piel como un frescor además se queda un efecto muy natural nada tirante pero sí que la notas brillante las notas limpia las notas fabulosa de verdad que si es de los que mejor efecto como os digo me ha dado luego aparte con respecto a las arrugas yo es lo que os digo como yo uso todos los días mis cremitas pues prácticamente no me veo muy marcadas pero las uso pues sobre todo lo que es el contorno de ojos esta parte de por aquí esta parte sabéis que es muy importante en nosotras y luego la frente de acuerdo me queda un poquito para mostraros muy poquito la verdad es que me queda ya una gotita de nada tengo que decir que sí que es perfumado mirad es de un color blanquecino translúcido blanquecino translúcido su olor diría que incluso entra cerquita de los cítricos no es olor a crema pero sí que creo que es perfumado no creo que sea el olor normal de la crema o tal vez sí de los componentes no lo sé pero si es como si notas ligeramente un toquecito de cítrico no sé si estaría cerca de lo que es la bergamota no es como os digo se reparte muy fácilmente no me lo pongo porque estoy maquillada pero además es muy ligero es casi como un es más ligero que una crema parece como un gel como un gel que se reparte muy rápido no deja sensación pegajosa y se absorbe muy pronto en la piel para después pues si os queréis maquillar y demás porque además nos indican que es una crema que podemos utilizar tanto de día como de noche así que es muy versátil este este es el producto que encontramos en tiendas lo ven bueno como así ya veis lo la media está en unos 50 mililitros y el frasco entre 36 y 40 euros dependiendo de la página web donde he ido mirar porque hay distintos no pero lo que yo os digo es que vio de luego encuentro sitios en los que vienen set en los que viene esta crema junto con ser un otras cremitas y eso por lo cual pues sería muy interesante porque seguramente un frasco así de grande tarde es mucho en gastarlo y se tratará en otro tipo de cremitas aún mejor os cuento ahora un poquito de lo que nos cuentan sobre esta crema es el aquasur ever plom hidratante reading redensificador y alisador el nuevo hidratante diario que rellena la piel su nueva textura en gel de alta densidad tiene unas propiedades rellenadoras que incluso atenúan las líneas de expresión intensamente hidratada reconstituida y fortalecida la piel recobra una suavidad increíble una textura innovadora que deja la sensación de un gel pero dos veces más concentrada en ingredientes activos que un hidratante bioder convencional de verdad que en el plan de hidratante increíble porque yo con el cambio de tiempo la he estado utilizando sobre todo porque el frío también nos destroza bastante la piel y fenomenal la vez de verdad que la textura en la piel se nota fantástica es un rellenador de ácido hialurónico fruto de la biología acuática la glicerina y otros activos hidratantes penetra en la piel rápidamente en cuestión de segundos la piel está alisada translúcida y profundamente hidratada de la mañana a la noche en una semana las líneas de expresión se atenúan también es adecuado para pieles sensibles y se puede utilizar en el contorno de ojos además aquí en la cajita bueno nos viene en mogollón de idiomas nos pone pues eso que también se puede aplicar sobre el rostro mañana y o noche o sea que es un tratamiento que lo podemos utilizar pues digo yo si ya te lo compras en grande pues aprovecha si te lo pones tanto por la mañana como por la noche para que los efectos sean más activos sobre todo pues en momentos así en los que hace mucho frío y sales mucho a la calle a trabajar o cualquier cosa que el frío notas que te quema la piel va a venir muy bien y en pleno verano que necesitamos un extra de hidratación pues aún más verdad que sí así que bueno yo creo que este como os digo es una buenísima recomendación para mí yo es de los mejores ya habéis visto que hemos estado probando distintas cremitas y este es de los que de verdad me planteo comprarme el frasco en grande porque merece mucho la pena así que me lo apunto por supuesto después de que vaya terminando las cremitas en grande que tengo porque hay que terminar antes de volver a comprar bueno si lo habéis probado me encantaría que me contéis vuestra experiencia con este tipo de crema o si tenéis una crema que sea estupenda por decirme a ver qué cremitas estáis usando para tenerlas en cuenta un beso muy grande a todos hasta pronto